Buenas tardes, recibo un cordial saludo al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Yo soy Jorge Ocampo Sánchez, soy el presidente del IPAM y soy abogado, tengo maestría en Derecho Corporativo y en Comercio y Mercados Internacionales y además fui alcalde de Alajuela y regidor municipal de Alajuela y hoy vengo a hablarles del funcionamiento de una municipalidad, el rol, las competencias y las responsabilidades del Consejo Municipal y el alcalde. Un poquito de breve reseña histórica, podemos irnos un poco atrás, pero lo cierto es que en el Imperio Romano se establecieron como base para la gobernanza que cada ciudad tuviera un gobierno propio que destinara o que hiciera las labores propias de la administración directa de los servicios y del funcionamiento de cada ciudad. Obviamente al invadir Roma a la península ibérica, entonces se traslada este sistema de gobierno a lo que posteriormente sería España, que es la que nos conquista y obviamente entonces pasa ese sistema que ellos tienen de que cada ciudad tenga un gobierno propio que se encargue de la administración de su propio territorio, pasa a América. En el caso de Costa Rica, nosotros tenemos, nos apartamos un poquito de eso, aunque al principio nosotros teníamos el sistema de una ciudad, un municipio o un cabildo, después nos aportamos con el paso a los años y nosotros tenemos municipalidades que rigen una extensión territorial determinada, no necesariamente conlleva a una ciudad, aunque al principio estaban adscritos a una ciudad. Ahora puede haber en un cantón dos o más comunidades que podrían eventualmente tener esa posición. Sin embargo, en Costa Rica en su totalidad tenemos 84 municipalidades y lo que sí tenemos son siete intendencias que son como pequeños gobiernos municipales en aquellos distritos donde por las condiciones tienen que tener una administración propia diferente de la del gobierno central de la municipalidad. En el IFAM nosotros nacimos en 1870. La asamblea legislativa de la época dio la misión de que hubiera una institución gubernamental que se encargara de promover lo que es el desarrollo y el fortalecimiento de las municipalidades. Y entonces esa ha sido la labor que hemos tenido en el IFAM, donde trabajamos en varios aspectos, sobre todo en capacitación, en asistencia técnica, en darles créditos y muy buenas conexiones a las municipalidades. Y ahora nos estamos abocando también a dos nuevas tareas. Una es la transformación digital de lo que es el régimen municipal costarricense. Y la otra es el ser los interlocutores entre el gobierno central y las diferentes instituciones del estado, ayudando a las municipalidades a tener una mejor relación con ellos. ¿Qué es una municipalidad? La municipalidad es el gobierno del cantó. Y entonces, como les dije anteriormente, Costa Rica se divide en 84 regiones hasta el día de el próximo 2 de mayo. Primero, el próximo 30 de abril, exactamente, tendremos 82 municipalidades, pero se crearon dos municipalidades nuevas con las que empezaremos a trabajar. Puerto Jiménez y Monteverde. Pero además tienen las siete intendencias que, como les dije, son pequeños gobiernos locales, que aunque dependen de una municipalidad, tienen una administración propia e individual. ¿Qué son las municipalidades? Son órganos locales porque pertenecen a una comunidad. Son órganos políticos porque son elegidos por votación popular. Tienen funciones administrativas porque son los que se encargan de organizar el gobierno dentro de cada territorio, dentro de cada cantó. Pero lo más importante, según el artículo 170 de la Constitución Política, tienen autonomía propia. Son organizaciones del Estado Central, pero con derecho a tomar sus propias decisiones sin depender de lo que decide el gobierno central. La municipalidad ejecuta todos los actos y firma todos los contratos que considere siempre que sean en beneficio de su cantó. Nosotros, en el IFAM, aunque tenemos una especie de rectoría, es una rectoría impropia porque nosotros no les damos órdenes a las municipalidades. Nosotros les damos consejos, las convencemos, trabajamos en conjunto con ellas para que puedan salir adelante. La municipalidad tiene una gran cantidad de funciones. Yo creo que entre las más importantes es el fomentar la participación de los diferentes ciudadanos en la toma de decisiones y siempre lograr fortalecer lo que es la participación ciudadana en las comunidades porque esa es la forma de poder contar con que las decisiones cuenten con armonía dentro de sus circunscripciones. Realizan una gran cantidad de servicios. Ellos, las municipalidades son las que brindan el servicio de recolección y después tratamiento de basura, son las que dan el servicio de alumbrado público, son las que se encargan de reparar todas las vías cantonales, no las nacionales, que le corresponden al MOP. Son los que se encargan de hacer las aceras, o por lo menos determinar dónde deben haber aceras y decirle a los propietarios que si las pueden realizar. Son los que se encargan en algunos casos de administrar los mercados, los cementerios y en muy pocos casos también lo que queda de los antiguos rastros, o sea, de las ferias de ganado. Algunas otras municipalidades tienen otras funciones, tienen órganos que se encargan de dar capacitación a las diferentes ciudadanos en diferentes zonas. Entonces, tienen capacidades muy amplias y pueden realmente realizar acciones siempre y cuando no se salgan de su competencia y no invadan las competencias del gobierno central. También se encargan de lo que es el ornato de la ciudad, reparar todo lo que son los parques, todo lo que es mantener en buen estado las vías públicas, controlar las ventas ambulantes y lo que son las ferias, sobre todo las ferias de todo tipo, desde las del agricultor, que en muchos casos están ligadas a las municipalidades, pero también las ferias que se realizan, ferias promocionales, ferias artesanales, o inclusive los diferentes turnos que se realizan en las diferentes comunidades. Y en general, lo que hace es dirigir los servicios públicos y tratar de que las personas que viven en el cantón tengan los mejores servicios. Además, se encargan de dar las patentes, se encargan de dar los permisos de construcción y se encargan de realizar los planes reguladores que son tan necesarios para que las comunidades tengan una seguridad jurídica que atraiga la inversión. Y además, permita que no se den cosas, como se han dado anteriormente, que por malas construcciones se vengan después inundaciones, precisamente porque no existe ese plan regulador que ponga limitaciones a las cosas que se pueden hacer dentro de una comunidad. En algunos casos dan vigilancia y seguridad, como la policía municipal, recogen lo que es el impuesto de bienes inmuebles que se destina precisamente a realizar obras dentro del cantón. Tiene que velar por los recursos naturales para que todos se den orden, para que no se den abusos. En algunos casos, cuando es un proyecto de importancia o cuando se está hablando de aumentar o actualizar las tasas de los servicios que se dan, tiene que convocar a consultas populares en el cantón. Y además, es el que dirige lo que son los CCI, los comités cantonales de coordinación institucional, donde participan representantes de todas las instituciones del gobierno que tienen algún tipo de acción dentro de ese cantón, tienen que reunirse bajo la dirección del alcalde para tomar decisiones conjuntas y realmente poder unir todos los esfuerzos de estas instituciones en una sola dirección y que no ande cada quien haciendo las cosas por su lado, porque eso no nos ayuda con el desarrollo. ¿Cómo trabaja una municipalidad? La municipalidad tiene diferentes normas. Primero, es un órgano de dos cabezas. Por un lado está el alcalde y los funcionarios municipales que se encargan de lo que es la administración y que viene siendo como una especie de poder ejecutivo del gobierno local. Y después están los regidores y los síndicos que vienen siendo el órgano del liderativo como una especie de poder legislativo del cantón. Todos son electos por cuatro años, entran ahora en funciones a partir del primero de mayo y prácticamente no existen requisitos para aquellas personas que se van a postular más que eventualmente que sepan que sean de una alta honorabilidad. pero también tenemos a los empleados que son los que se encargan realmente de ejecutar las decisiones que toma el consejo y las acciones que toma el alcalde para poder desarrollar las políticas públicas dentro de cada canto. La figura clave y la que más es representativa de la municipalidad es el alcalde y la alcaldesa que se elige directamente y popularmente solo se puede votar por una persona y se elige en una fórmula donde están el alcalde y un vicealcalde primero y un vicealcalde segundo. El vicealcalde primero tiene funciones específicas que por ley tiene que asignarle al alcalde. El vicealcalde segundo es únicamente una persona que está a la espera de que en caso de que falte el alcalde o el vicealcalde pueda entrar a sustituirlos. ¿Por qué es importante el segundo vicealcalde? Porque ya hemos tenido casos en esta administración en casos específicos de una municipalidad donde por razones del COVID murieron el alcalde y la vicealcaldesa. Entonces el segundo vicealcalde asumió las funciones de alcalde si no hubiera habido que hacer una elección o este perdón primero hubiera pasado el presidente municipal que en ese caso entra como el otro suplente pero es siempre es el mejor tener la previsión para evitar problemas. El alcalde es el ejecutivo de la municipalidad o sea es el que se encarga de realizar todas las acciones que tengan que vayan a desembocar en los diferentes proyectos que se hacen en la municipalidad aunque el órgano deliberativo es el consejo municipal que es el que toma las decisiones de política pública es el alcalde el que decide cómo las lleva el consejo municipal este depende del tamaño de la población así es el tamaño del consejo así tenemos la gran mayoría de los consejos que son de cinco regidores hay de once regidores perdón hay de siete regidores hay de nueve hay de once y podría haber de trece pero en este momento ninguna municipalidad del país reúne la cantidad de población necesaria para tener trece regidores de once en este momento solo hay tres municipalidades la municipalidad de San José la municipalidad de La Juela y la municipalidad de San Parados después hay otras con nueve como dije otras con siete y la gran mayoría con cinco además están los síndicos los síndicos son muy importantes porque son los representantes que tienen todos los distritos de que componen el cantón dentro del consejo municipal los síndicos no tienen voto pero tienen voz y cómo funciona esa voz cuando se trata de algún proyecto que tenga que ver específicamente con el distrito que ellos representan pueden pedir la palabra para expresar su opinión y lo cómo funcionan los consejos los consejos funcionan con un presidente municipal y un vicepresidente que son electos el primero de mayo duran en su cargo dos años y ellos son los que se encargan de primero el presidente es el que tiene que hacer primero tiene que ser un regidor y un regidor propietario pero además es el que se encarga de hacer el orden del día es hacer la agenda que se va a conocer dentro de la sesión municipal es el que se encarga de dar la palabra es el que se encarga de aceptar las mociones y de ordenar todo lo que es lo referente a la sesión municipal pero todos los regidores propietarios tienen posibilidad de voto y todas las decisiones se toman por mayoría absoluta cuando algún regidor propietario no asiste puede ser sustituido por el regidor suplente que sigue en orden de su propio partido la idea es que siempre haya el mismo número de regidores que puedan votar como dije anteriormente ya expliqué que eran los síndicos que son los representantes pero además de cada distrito perdón pero además los consejos de distrito son órganos que se nombran y que también son electos popularmente y que se encargan de decidir por parte del distrito son cinco miembros donde el síndico se encuentra se encargan de vigilar la actividad municipal de recomendar la construcción de obras públicas en el distrito y coordinar las actividades municipales dentro de ese distrito este hay muchos consejos municipales que el distrito perdón que se les han dado otras funciones hay municipalidades donde incluso se les ha dado la función de que decidan de acuerdo al presupuesto municipal cuáles son las obras que se van a hacer pero eso depende de cada municipalidad y el empleado municipal que es muy importante como les decía anteriormente son todas aquellas personas que trabajan en la municipalidad y que tienen la función de hacer algunas de las este de las trabajos o de los diferentes proyectos o acciones que realiza la municipalidad del cantón entonces hay montones de empleados municipales algunos son policías municipales otros son los que atienden otros son ingenieros municipales otros son los encargados de recolectar los desechos sólidos otros trabajan en la oficina del alcalde etcétera pero este la idea es que el empleado municipal tenga la función de ayudar a la gente en su quehacer y en su relación con la municipalidad las comisiones son muy importantes cuando se presenta un proyecto ante la municipalidad y es acogido por el consejo primero tiene que pasar por comisiones yo sé que hay municipalidades que acuerdan eximir del trámite de comisión sin embargo como recomendación esto no deja de ser a veces un problema este en la medida de lo posible deberían pasar por comisiones a excepción de que ya se hayan conocido anteriormente por las fracciones que representan las fracciones municipales que están representadas en el consejo y entonces hayan llegado a un acuerdo si no lo mejor es que vaya a una comisión y en la comisión siempre va a haber representantes de los regidores propietarios y ahora de los regidores suplentes para que puedan dictaminar o estudiar el proyecto de estudiar el caso y entonces llegue con un dictamen al consejo municipal que sirva para que este consejo pueda tomar las decisiones correspondientes con respecto a algún tema y el régimen municipal como tal es el conjunto de acciones y de personas que componemos todo el actuar municipal este se celebra o tiene un día a nivel nacional que es el 31 de agosto que cada año se celebra el día del régimen municipal este todo esto está regulado en lo en una serie de normas y reglamentos pero sobre todo por lo que establece el código municipal que el último código municipal viene de 1998 aunque ha tenido alguna reporta en síntesis esto es un resumen de lo que es el régimen municipal de Costa Rica y la forma en que se desenvuelven todos los consejos municipales y las funciones que tienen cada uno dentro de ellos muchas gracias